15 secretos psicológicos que no sabíamos sobre nosotros. ¿Cómo puede ayudarte tu playlist a tomar mejores decisiones? ¿Cómo saber quién es realmente inteligente y quién solo un presumido? ¿Cómo hacer que alguien tome rápidamente una decisión que te conviene? Aquí te respondemos todas esas preguntas con estos trucos psicológicos. Conocer cómo funciona el cerebro y la psicología humana tiene muchas ventajas y nos ayuda a mejorar nuestra calidad de vida. Influir en los demás y ser más felices. Gracias a la ciencia, hoy traemos para ti 15 hacks geniales que querrás poner en práctica hoy mismo. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Secreto número 1. El efecto Dunning-Kruger. Las personas que se creen ignorantes en realidad son las más inteligentes, y viceversa. ¿Te has topado alguna vez con el típico genio que se subestima constantemente? ¿Y qué tal el ingenuo que insiste en que todo lo sabe? Hay un fenómeno muy famoso llamado efecto Dunning-Kruger, que explica por qué las personas inteligentes piensan que no lo son tanto, mientras que las personas tontas sienten que son más listas de lo que son en realidad. Todo tiene que ver con la perspectiva que tenemos sobre nuestra propia ignorancia. Cuando comienzas a investigar sobre un tema y a volverte bueno en algo, al mismo tiempo te vas dando cuenta de lo mucho que aún te falta por aprender y descubrir. Por eso, mientras más sabes, más ignorante te sientes. Por el contrario, una persona que tenga una visión muy limitada sobre las cosas o muy poca cultura, sentirá que sabe todo lo que necesita saber e incluso que tiene más talento que los demás. Por ejemplo, alguien que ha leído muy poco puede escribir un poema bastante malo, pero como no tiene punto de comparación, sentirá que acaba de escribir una obra maestra. Por el contrario, un literato experto escribirá un poema excelente, pero lo corregirá una y otra vez y pensará que no es tan bueno, simplemente porque se está comparando con el talento de grandes escritores. Secreto número 2. ¿Quieres superar una ruptura? No lo sobreanalices, mejor baila. ¿Te has preguntado por qué el rechazo de un amigo o una ruptura amorosa son tan difíciles de sobrellevar? Aunque racionalmente sepas que no es para tanto. Esto se debe a que el cerebro humano procesa el dolor físico y el emocional de la misma manera. Es decir, así como no puedes escapar del dolor de un puñetazo, simplemente pensando en que no te lastima, tampoco puedes escapar del daño emocional sencillamente racionalizando la situación. Pese a que todos tus amigos se empeñen en decirte que no vale la pena sufrir por algo así, tu cerebro lo sabe, pero tu corazón no. Punto. La buena noticia es que así como puedes aliviar el dolor físico con una aspirina, el dolor emocional puede aliviarse con actividades que te distraigan y promuevan la segregación de serotonina, dopamina y endorfinas. Salir a bailar o pasear a tu mascota puede ser, de hecho, mucho más eficiente que quedarte sentado analizando el tema una y otra vez. Secreto número 3. Tu cerebro manipula tus recuerdos. ¿Crees que puedes recordar las cosas en tu cabeza tal cual sucedieron en realidad? Pues no estés tan seguro. Por ejemplo, científicos de la cognición y la memoria han descubierto que en realidad no recordamos los eventos directamente, sino que recordamos la última vez que los recordamos, exactamente como si se tratara de un teléfono descompuesto. Por eso, podemos recordar de forma más fidedigna lo que comimos ayer, que eventos trascendentales más antiguos, como el día de nuestra graduación o nuestro primer beso. Cada que recuerdas un recuerdo, tu cerebro lo distorsiona un poco de acuerdo a varios factores, entre los que se incluyen tu estado de ánimo, los objetos y las personas que te rodean, la intención por la cual lo rememoras, etc. Con los años, hay algunas memorias que se sienten muy nítidas, pero que en realidad son completamente distintas de las que creamos originalmente. Mucho cuidado, esto puede pasar también con memorias muy recientes. ¿Te has preguntado por qué los integrantes de una pareja pueden recordar exactamente la misma discusión de maneras muy distintas al día siguiente? Esto se debe a que los recuerdos que formaron estuvieron muy influenciados por sus propias opiniones, expectativas y creencias. Es decir, aunque es una memoria muy reciente, no es una memoria objetiva. Secreto número 4. Tu playlist de Spotify puede arruinar o mejorar tu día. Seguramente eres consciente de cómo escuchar una canción alegre y positiva te hace estar de mejor humor. Pero, ¿sabías que este fenómeno va mucho más allá de tu estado de ánimo y llega hasta tus procesos cognitivos? Un estudio en el 2011 demostró que la intención de la música que escuchamos afecta significativamente la forma en que vemos al mundo. Se le pidió a una serie de sujetos que identificaran rostros alegres o tristes mientras escuchaban una selección de música de varios géneros. Los resultados fueron sorprendentes. Las personas que estaban escuchando música depresiva percibieron más caras tristes o enojadas que los que estaban escuchando música feliz y viceversa. Esto se debe a un fenómeno llamado expectación perceptual. O sea, cuando tus oídos escuchan una cosa, tus ojos esperan ver algo congruente y eso afecta la percepción. También aplica al revés. Si estás viendo un video de gatitos jugando y escuchando una melodía triste, es más probable que la interpretes de forma más positiva. Por eso, la playlist correcta durante la mañana o las horas de trabajo o escuela, de hecho, puede hacerte sentir que el mundo es menos o más hostil y eso impacta en tus decisiones y tu rendimiento. ¿La recomendación? Trata de escuchar música positiva siempre que vayas a interactuar con otros. Secreto número 5. El sarcasmo puede servir para medir la inteligencia. Aunque el sarcasmo muchas veces puede ser hiriente y estar fuera de lugar, la realidad es que en el fondo tendemos a confiar más en las personas sarcásticas que en aquellas que no lo son. Esto se debe a que existe una correlación positiva entre el nivel de sarcasmo de un individuo y su inteligencia, su agilidad mental y su creatividad. No siempre somos conscientes de esta correlación, pero todos lo sentimos de una manera u otra y es por eso que las personas sarcásticas pueden resultarnos tan atractivas e incluso simpáticas. Así que la próxima vez que te digan que el sarcasmo es uno de los rasgos que te definen, agradecelo, ya que se trata de un halago. Secreto número 6. Puedes usar el sol como antidepresivo. Las tasas más altas de depresión y suicidio corresponden justamente a los países que menos luz solar reciben en el año. ¿Has notado cómo salir al exterior durante el día puede hacer que tu estado de ánimo cambie de manera instantánea? Bueno, esto se debe a que el cerebro reacciona a la luz natural de varias maneras positivas. La vitamina D que el cuerpo humano produce cuando se expone promueve que se liberen hormonas que te hacen sentir mayor bienestar y energía. Basta con una caminata diaria de 10 minutos para que recibas todos los beneficios y te mantengas alejado de los antidepresivos. No olvides usar protección solar. Secreto número 7. Dormir demasiado te hace el mismo daño que dormir demasiado poco. Todos conocemos esa típica sensación de desvelo que nos acompaña todo el día. Cuando no hemos dormido bien. Pero también esa extraña modorra de los domingos cuando hemos despertado al mediodía después de 9 o 10 horas de sueño supuestamente reparador. Cuando se trata de dormir bien, más no equivale a mejor. El sueño se regula mediante ciclos que en cada persona tienen una duración distinta, pero normalmente oscilan entre la hora y media y las dos horas. Una noche de sueño ideal es cuando cumplimos de principio a fin 4 o 6 de estos ciclos y por eso el número mágico de los especialistas es de 8 horas. Esos 5 minutos extra en cama podrían ser más perjudiciales de lo que crees porque te harán iniciar un nuevo ciclo de sueño que al final no vas a terminar. Lo mejor es que saltes de la cama en cuanto te sientas despierto y no dejes ganar a la pereza. Secreto número 8. Recordamos con más facilidad la información del principio y el final de una charla. ¿Quieres que a alguien se le grabe muy bien lo que estás diciendo? Entonces utiliza esta fórmula. Repítele al principio y al final la información puntual que necesitas que recuerde. Y en medio de todo, mete las explicaciones o detalles. Por ejemplo, necesito que pases a la tintorería por mi traje para mañana y después al supermercado por manzanas. Te lo pido porque mañana tengo una junta importante, vienen a cenar mis padres y quiero hacer pie de manzana y no tengo tiempo de pasar yo misma a hacerlo. No lo olvides, pasa a la tintorería y por las manzanas. Como puedes ver, la información más importante está acomodada al principio y al final. Así te aseguras de que tu receptor no la pierda. Secreto número 9. Lo negativo tiene más peso psicológico que lo positivo. Este rasgo pesimista no es precisamente agradable, pero así funciona nuestro cerebro. Si alguien te cuenta 5 cosas positivas de otro alguien, bastará con que te cuente una sola cosa negativa para que tu opinión sobre esa persona vuelva a ser neutra. Por el contrario, si alguien te cuenta algo negativo y después algo positivo, tu opinión seguirá estando sesgada hacia lo negativo. Así que la próxima vez que quieras mejorar la mala opinión que alguien tiene sobre ti, necesitarás mostrarle al menos 5 cosas agradables para que cambie de parecer. Secreto número 10. Mientras más estricta sea una regla, más desearemos romperla. Los psicólogos descubrieron hace mucho un fenómeno llamado reticencia. Mientras más estricta o arbitraria parece una regla, más deseos tendremos de romperla. El mismo comportamiento puede solicitarse mediante una regla explícita, mediante una sugerencia o mediante una explicación. Y estas dos últimas maneras de hacerlo suelen ser mucho más eficientes. De hecho, la reticencia hacia las reglas es uno de los principios que mueven a la psicología inversa. ¿Quieres que alguien reticente haga algo? Ordenale justamente lo contrario. Secreto número 11. Puedes detectar si alguien te miente fijándote en sus ojos y sus manos. Expertos en psicología del comportamiento y la expresión, como el famoso Paul Ekman, descubrieron que cuando las personas mienten, hay un sinfín de detalles en su lenguaje corporal que los delatan. Normalmente, las personas que mienten solo sonríen con la boca, pero verás en sus ojos la misma expresión fría y concentrada. Además, el movimiento de las manos se vuelve mucho menos espontáneo y frecuente. Secreto número 12. Confiamos más en las apariencias que en las acciones. Si estuvieras en una joyería y vieras a una señorita muy bien vestida entrar, tomar un collar e irse, seguramente buscarías alguna justificación para su comportamiento, como pensar que trabaja allí antes de sospechar que está robando. Por otra parte, si vieras entrar a un vagabundo que solo está mirando, sospecharías que quiere robar algo, incluso cuando no esté haciendo nada malo. Dicen que las apariencias engañan, y esto es verdad en el sentido de que, la mayoría de las veces, las primeras impresiones inclinan de forma drástica la forma en que los demás nos perciben. Por eso, todos procuramos ir impecables a las entrevistas de trabajo y a las citas románticas. Secreto número 13. Cualquier tarea novedosa requiere de toda nuestra atención. Aunque para algunas cosas podamos ser multitarea, como cantar nuestra canción favorita y manejar al mismo tiempo, la realidad es que cuando aprendiste a manejar, no hubieras podido cantar, ni platicar, ni pensar en la lista de las compras al mismo tiempo. Cuando alguna tarea o información que no habíamos absorbido antes se nos presenta, debemos ocupar toda nuestra atención en ello, y comenzamos a dejar de lado lo demás. Por eso, es muy común que en los trucos de magos e ilusionistas, estos distraigan a la víctima con alguna tarea que requiera que focalicen su atención, como sumar 20 más 17 o contar cartas, así engañarlas e incluso quitarles el reloj se vuelve relativamente sencillo. Secreto número 14. El cerebro selecciona la información en la que le conviene creer. En realidad, somos mucho menos objetivos de lo que creemos. Nuestro cerebro está diseñado para recabar datos de forma selectiva, y le da prioridad a los que resaltan del resto y a aquellos que coinciden con nuestras creencias. El resto de la información simplemente la desecha, la pasa por alto o la contradice. Así que la próxima vez que estés seguro de que las personas de signos agitarios son más amables, recuerda que podrías haber pasado por alto a varios individuos de este signo que fueron groseros contigo, simplemente porque se trataba de información que no coincidía con tus expectativas. Secreto número 15. Puedes manipular la elección de una persona dándole pocas opciones. Si le preguntas a un niño qué sabor de helado quiere, probablemente pases 30 minutos esperando que se decida por alguno de los 15 sabores de la heladería. Pero si le preguntas quieres tu helado de venilla, de fresa o de chocolate, te ahorrarás esa misma media hora y el niño saldrá igualmente feliz de allí. A veces, el exceso de alternativas nos bloquea y nos hace demorarnos bastante, haciendo elecciones relativamente simples o sin importancia. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus mejores amigas para que también sepan cómo usar estos 15 secretos psicológicos a su favor. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor con métodos.